Con varios ejercicios prácticos que ponen de manifiesto la preparación del componente armado y no armado ante una aparente agresión enemiga a nuestro territorio, se desarrolló la segunda jornada de los Días Nacionales de la Defensa este domingo 24 de noviembre. El centro de las acciones demostrativas fue la zona de defensa de Filé, territorio que limita al norte con la cabecera municipal Cruce de los Baños. Desde horas tempranas de la mañana la población se empezó a concentrar en las cercanías del parque de ese poblado, para participar de las actividades demostrativas. Allí se activaron los 11 subgrupos que componen el Grupo Económico Social, entre ellos los subgrupos de agua, transporte, industria, alimentos, educación, deporte, salud, cultura y otros. Dentro de este grupo, el subgrupo de transporte garantiza la vitalidad de la zona de defensa, al contar con dos bases de ómnibus con unos 20 carros, y para tiempos de guerra se le incorporan seis volantas, que son vehículos de tracción animal. Este subgrupo organiza la transportación de heridos y enfermos hacia los puestos sanitarios, el arreglo de viales, el apoyo con pipas o carros cisternas a las mini industrias que surjan en la zona, y garantiza a su vez los enlaces para las comunicaciones. El subgrupo de industria también se suma a estas labores con la reparación de calzado, los servicios de reparaciones técnicas, peluquería, barbería y la imprenta para la tirada y edición de documentos para la población y las tropas. Otra de las tareas a la que se le prestó especial atención en esta jornada fue la cosecha cafetalera, principal renglón de nuestro municipio, con la presencia de 57 recogedores de la zona de defensa, distribuidos por diferentes áreas del Consejo Popular. En saludo a la jornada de homenajes por el tercer aniversario de la desaparición física del líder histórico Fidel Castro Ruz, y al aniversario 63 del levantamiento armado en Santiago de Cuba y el desembarco de los expedicionarios del Yate Granma, fueron motivaciones más que suficientes para demostrar que nuevamente la guerra de todo el pueblo será la visión de la lucha armada, que nos dará la victoria en caso de una agresión extranjera. Gracias. Gracias.